Hola amigos. Antes de pasar a mi vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal. Tuva Boyokustun, quien recientemente compartió protagonismo con Alí Tergens en Como si no hubiera mañana, no perdonó el fuerte insulto de su seguidora. Tuva Boyokustun, que tuvo momentos eróticos con Alí Tergens debido al escenario de la serie, llegó a la agenda con un seguidor. El famoso nombre no perdonó el grave insulto que le hicieron. La actriz Tuva Boyokustun, demandada por un seguidor en las redes sociales, no perdonó el insulto que le hicieron. Cuando la actriz de 40 años enloqueció por el comentario insultante, Y.O. se quejó del nombre de su seguidor. La fiscalía consideró que Tuva Boyokustun tenía razón. El sospechoso detenido admitió que dijo casar en su primera declaración y expresó su pesar. La actriz Tuva Boyokustun también aceptó la oferta de reconciliación. Acto seguido, se presentó una demanda contra el sospechoso Y.O. por insulto, exigiendo hasta cuatro años de prisión. ¡No! 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 ¡Suscríbete!